Es un orgullo saber que se ha de ser él, es también respaldado Muchos han de conocer que ya tengo un deber, es que ser empresario Y si se ocupamos de cercancía, por eso no nos preocupamos Mi puesto no marca bien, lo que yo sé hacer, soy el más indicado Me la navego en silencio, pues es que yo pienso así como un sabio Es cierto, tengo dinero, amor es del bueno, hogares y carros Pero no estoy resumiendo de lo que yo tengo, estoy demostrando De que la escuela del viejo, fue el mejor consejo que me han regalado Me gusta la diversión, una buena atracción, para mí es en Jalisco Se me baja la tensión, siempre ando al millón, con mi gente tranquilo Con el Javi y el Betón, se formó la luz de son, trabajamos al tiro Con el vale un compadrón, para mí es un honor, tenerlo de amigo En el sur de California, hay muchas historias cuales yo he vivido Logros y también derrotas, pero son más logros lo que he conseguido Fueron viajes para el sur, que formó mi actitud y fueron mis inicios Así consiguí mi apoyo por haber nacido en Estados Unidos Mi nombre ya se lo saben y también mi clave pa' que se los digo Me verán en el Mexicali, soy mi compadre, pelotos deportivos Cuando cruzo las fronteras, las fiestas me esperan al cielo con mis primos Mucha negocio me queda, en la compra y venta, por eso me cuido Siempre me verán activo, es que yo si digo no soy de descanso Cargo mi radio prendido, pa' si me echa un grito en el breve me lanzo Aunque soy joven, nada aquí para trabajar soy insolicitado En la empresa esa no fueron a volar Sergio el americano